Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net En operativos de ley seca se reporta la detención de 11 personas el pasado fin de semana. Así lo indica José Vázquez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Durante el fin de semana la Policía Nacional Civil de la Comisaría 22 continúa con la operatividad específicamente verificando que los centros nocturnos pues cuenten con la papelería respectiva, esto realizando lo que es los operativos de ley seca iniciando a las 21 horas coordinados por el jefe de operaciones quien estuvo a cargo del despacho de la Comisaría 22. Como resultado también de la operatividad y de las denuncias de los ciudadanos jalaparecos están informando que 11 personas fueron trasladadas al juzgado correspondiente por diferentes delitos y faltas. Dos vehículos, dos motocicletas consignadas, una motocicleta recuperada, quien tenía reporte de robo, un arma de fuego consignada, dos mujeres localizadas con alerta Isabelita Claudina y una menor con alerta Alba Kenneth. Entre las capturas que resalta están las siguientes. En la avenida Chipilapa, Jalapa, delegación de Iprona, captura a Daniel Barías Nájera, de 22 años, quien es requerido por el juzgado de primera instancia penal en la coactividad y delitos contra el ambiente de Jalapa desde el 22 de febrero del año en curso, sindicado del delito de posición para el consumo. También la persona capturada en lo que es Aldea San Llullos, sector de Santa María, de Chalapán, fue identificado como Gurriel Abías Sánchez Pucelo, de 41 años, a quien se le incautó un revólver careciendo de la licencia de deportación de la misma. Y también, por último, la delegación de Ipanda está informando la captura de Francisco Gerardo Ochoa Rodas, de 24 años, quien es requerido por el delito de violencia contra la mujer. Estas son las novedades que reporta la Policía Nacional Civil durante el fin de semana. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net